Hola, bienvenidos a nuestra lección sobre los diodos semiconductores. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre los materiales conductores y los materiales aislantes? Hemos dicho que los materiales conductores son aquellos que tienen menos de 4 electrones de valencia. ¿Se acuerdan? Y luego también hablamos de los materiales aislantes, donde dijimos que aquellos materiales aislantes son los que tienen más de 4 electrones de valencia, pero quedó una incógnita. Entonces, ¿cómo se llaman aquellos materiales que tienen 4 electrones de valencia? Muy bien, se llaman materiales semiconductores. Los materiales semiconductores generalmente son el silicio, el germanio y hay otros más que están estudiados para futuras aplicaciones. Pero básicamente, el material semiconductor más usado en la actualidad es el silicio. El germanio se usaba hace muchos años, pero ahora el silicio, como aumentó la tecnología, es mucho más fácil procesarlo. Por lo tanto, los primeros dispositivos semiconductores que vamos a tratar van a ser los diodos, los diodos semiconductores. Veamos cuál es la simbología de nuestro diodo. Es esta de acá. Este es el símbolo de nuestro diodo. Tiene un terminal de ánodo y tiene un terminal de cátodo. El terminal de ánodo se considera positivo y el terminal de cátodo se considera negativo. Vamos a ver aquí dos representaciones pictóricas o pictográficas. Acá tenemos un diodo semiconductor también. Y observamos que existe una línea, una línea que nos indica el cátodo. Esta línea de acá puede ser una marca blanca o una línea negra en función del color de nuestro diodo. Y acá también tenemos otro tipo de diodo de manera circular, donde el cátodo está indicado mediante una línea negra. Entonces, de esta manera vamos a identificar cuál es el terminal de cátodo y cuál es el terminal de ánodo. Entonces, ¿cómo funciona el diodo? Pasemos ya al meollo del asunto. ¿Cómo funciona? Todos los diodos, para que funcionen, tienen que estar energizados. Es decir, que tiene que aplicarse la corriente. Es decir, colocarlo dentro de un circuito. Vamos a armar un circuito que se va a llamar polarización directa. Y otro circuito que se va a llamar polarización inversa del diodo. Hemos dicho que para que se le pueda llamar ánodo, este terminal va a tener característica positiva. Y para el cátodo, vamos a decir que tiene característica negativa. Por lo tanto, observemos aquí. Tenemos un circuito formado por una fuente de alimentación de 10 voltios. Con su terminal positivo y negativo. Tenemos nuestro diodo semiconductor. Tenemos nuestra lámpara. Esta es una lámpara convencional que se enciende con los 10 voltios. Pero observen la disposición. Dice polarización directa. ¿Qué significa? Que el positivo de la fuente lo voy a conectar al ánodo de nuestro diodo que se considera positivo. Y el negativo que pasa a través del terminal de tierra. Acuérdense. Negativo. Atraviesa el filamento de L1. Ya sabemos que internamente una lámpara incandescente que es. Es un filamento de tungsteno. Dependiendo de la fabricación y la marca. Entonces, el negativo atraviesa todo el filamento y llega a este punto. Que es el cátodo. Entonces, ¿qué está presente en el ánodo? El positivo de la fuente. Y en el cátodo, el negativo. ¿Cómo hemos polarizado a nuestro diodo? Miren, si el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Lo hemos polarizado directamente. Por eso se llama polarización directa. Cuando un diodo está polarizado en directa. Internamente, los portadores de carga producen un comportamiento especial. Que hace que la barrera o la zona de deplexión disminuya. Pasa una teoría electrónica especial que no vamos a estudiarla en este curso. Que hace que el diodo conduzca la electricidad. Es decir, si acá teníamos el positivo. Este positivo va a atravesar el diodo. Lo va a atravesar. Y va a llegar a dónde? A el punto superior de nuestra lámpara. Como aquí ya tenemos el voltaje de la fuente. Positivo que atravesó nuestro diodo. Y acá tenemos el negativo que atraviesa el cable. Vamos a tener, ¿qué valor aquí? Y 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Entonces, ¿qué va a hacer L1? Va a encenderse. Se va a encender. Cuando polarizamos directamente a nuestro diodo semiconductor. Pero esto parece más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque en la práctica. En la práctica, cuando sucede este fenómeno de que nuestro diodo conduce la electricidad, cuando está conectado en directa, dice la teoría que en los extremos del diodo se produce una caída de tensión. Es decir, se va a quedar un voltaje entre los extremos de nuestro diodo. ¿De qué valor va a ser ese voltaje? Porque si el diodo es de silicio, la caída de tensión va a ser de 0.7 voltios. Y si fuera de germanio, la caída de tensión va a ser 0.3 voltios. Generalmente, los diodos modernos, los diodos que están presentes en la mayoría de circuitos electrónicos actuales son de silicio. Por lo tanto, aquí existirá 0.7 voltios. ¿Ya? 0.7 voltios. Entonces, a la lámpara no le van a llegar los 10 voltios, obviamente, ¿no? ¿Qué voltaje le va a llegar? 10 voltios menos 0.7 voltios, ¿no? Es decir, si yo pongo un voltímetro en los extremos de la lámpara, este voltímetro, ¿cuánto me va a indicar? 0, no, 9,3 voltios. ¿Ve? 9,3 voltios que van a encender, obviamente, a nuestra lámpara. Porque el 0.7 voltios se va a quedar aquí en nuestro diodo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si el diodo lo polarizamos en directa, va a conducir electricidad y se va a encender nuestra lámpara. Pero, ¿qué pasará en este caso? Cuando polarizamos en inversa nuestro diodo. Hagamos aquí el análisis y observamos lo siguiente. Miren, voltaje positivo se conecta al cátodo de nuestro diodo. Si el cátodo es negativo y le conectamos un positivo, ¿va a conducir? No va a conducir. De la misma manera, el negativo pasa por el filamento al ánodo. Entonces, aquí tenemos menos y aquí tenemos más. ¿Cómo está conectado nuestro diodo? Está conectado en inversa. En inversa. La teoría dice que un diodo conectado en inversa no es capaz de conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, no va a existir corriente, ¿verdad? Encenderá la lámpara, no va a encender. Aquí, sí enciende porque se crea la corriente eléctrica que nos faltó indicar aquí. Acá no existirá una corriente eléctrica. Por lo tanto, nuestra lámpara no va a encender. ¿Ve, joven? Entonces, básicamente, los diodos funcionan de esta manera. ¿Y para qué entonces sirven los diodos? Los diodos sirven para rectificar la corriente. Sirven para proteger los circuitos. Yo voy a poner un enlace en la descripción del video, en la parte inferior, donde ustedes pueden verificar el funcionamiento de los diodos, que la teoría es parte del libro de Kaizen, donde van a aprender un poco más del funcionamiento de los mismos. Yo invito a ustedes, jóvenes, que ingresen a esos enlaces para que puedan aprender un poco más de cómo funcionan los diodos semiconductores. Ya saben que la teoría que ponemos en la pizarra es solamente un 5 o 10% de lo que se muestran en los libros, en los textos. Debemos analizar mucha más teoría leyendo y preparándonos. Así que hemos terminado con esta clase de diodos y vamos a pasar a la siguiente lección en un momento.